La alimentación tiene un rol fundamental en el proceso de perder peso y muchos estimulan la pérdida de grasa acumulada. Katherine Larreguibel, nutricionista clínica, nos va a contar más de este interesante tema. Hola Claudio, ¿cómo estás? Muchas gracias. Sí, hoy día vamos a ver algo muy interesante, que son los alimentos que nos ayudan a perder grasa. Principalmente, en realidad, lo que tenemos que hacer es ganar masa muscular. Mientras más masa muscular tenemos, el metabolismo se acelera mucho más y, a la larga, eso nos va a ayudar a quemar grasa durante el día. El metabolismo, en realidad, está compuesto por dos partes. Uno es el metabolismo basal, que es lo que nosotros gastamos con el solo hecho de estar como respirando y hacer todas nuestras funciones básicas. Y ese metabolismo, en realidad, mientras más masa muscular alguien tiene, más calor o más calorías gasta. Es por eso que mucha gente dice, escucha, yo no entiendo cómo subo tanto de peso, si a lo mejor no como tanto, a lo mejor su metabolismo basal no es tan acelerado o no gasta muchas calorías en el día. Entonces, la clave para que eso se acelere es tener una buena calidad de masa muscular. Y la masa muscular, ¿cómo hacemos tener más masa muscular? ¿Cómo lo logramos? Principalmente, aumentando el consumo de proteínas, que eso es la clave. Consumir proteínas, vamos a hablar en todos los horarios, porque cada vez que consumimos proteínas, estamos a andar el auto. Y eso significa, es como gastar calorías cada cierto rato. Entonces, a la larga, el metabolismo va quemando más calorías en el transcurso del día. Las proteínas tienen esta facultad de quemar calorías en el proceso de ingestión. A diferencia de una grasa y un carbohidrato, uno no quema tantas calorías en ese proceso de ingestión. Por eso son tan importantes que quizás las pongamos en todos los horarios del día. Las proteínas, donde las encontramos, principalmente en los carnes, pollo, pavo, pescado, marisco, en el huevo también, que es de excelente calidad. La albúmina, que está en la clara del huevo, es la proteína Gold Standard, la proteína que tiene todos los aminoácidos esenciales. Entonces, esa proteína, ojalá incorporarla en el transcurso del día varias veces. No la lleno, sino la clara varias veces en el transcurso del día. Otro también de los alimentos que podemos encontrar proteínas, no solamente son las cosas de origen animal, sino también la podemos encontrar en las cosas de origen vegetal, como por ejemplo en la soya, en algunos cereales como la quinoa, en la vela, que tiene aminoácidos de buena calidad. Y en los lácteos también podemos encontrar proteínas de buena calidad. Entonces, ojalá todos los horarios tengan alguno de estos alimentos para que el metabolismo basal se acelere y queremos más calorías en el transcurso del día. Otra de las claves importantes es incorporar a lo mejor infusiones como el té, porque tiene un efecto termogénico. ¿Qué significa eso? Liberamos calor, calor sinónimo de caloría, y nos va a llevar también a tener un metabolismo más acelerado y a quemar más grasa en el transcurso del día. Entonces, una de las claves a lo mejor es tomar infusiones de tecitos, distintos tipos de té. Todos tienen esta facultad en el fondo unos más que otros, pero en general tomar tecitos en el día genera este efecto como de quemar calorías en el transcurso del día por efecto de calor. Otra de las claves en el fondo es hacer ejercicio. Ojalá tratemos de hacer por lo menos 30 minutos unas 5 veces por semana, porque eso hace que generemos más masa muscular. Y toda esa comida que estamos poniendo, que es la proteína en general, cumple su función de generar y hacer crecer esta masa muscular. Y además que el ejercicio también, por efecto de calor, hace que en el fondo nuestro metabolismo basal se acelere y que nos ayuda a quemar más grasa por consecuencia. La clave en el fondo de bajar de peso, como yo siempre le digo a mis pacientes, es que en realidad lo que tenemos que hacer, más que bajar de peso porque disminuimos las calorías, sino bajar de peso porque el metabolismo se aceleró y eso nos hizo quemar grasa y ganar masa muscular, que es la forma saludable de bajar de peso y sin efecto rebote. Porque si uno baja de peso solamente con restricción calórica, en el fondo después le va a durar muy poco rato esa baja de peso y va a volver a subir. Y si uno baja de peso con restricción calórica, al final no quema grasa, lo que quema es músculo. Entonces lo que queremos buscar con estos alimentos o con estas claves en el fondo es que ganemos masa muscular y que quememos la grasa. Esa es la consecuencia y esa es la forma correcta en el fondo de tener una alimentación saludable que realmente nos va a ayudar en el tiempo a mejorar todas las patologías como asociadas que tienen sobrepeso y el porcentaje de grasa elevado. Otra cosa importante es fijarse un poco en la fibra. La fibra también hace que en el proceso de digestión nos ayude a quemar más calorías por consecuencia a quemar más grasa. Por lo tanto si tenemos un carbohidrato, un carbohidrato me refiero, cereales, masas, papas, etc. Tratar de fijarnos que ese carbohidrato que vamos a consumir tenga un contenido importante de fibra. Porque eso a lo largo va a hacer que en el proceso de digestión también nos ayude a quemar más calorías por consecuencia de grasa. Entonces obviamente que las cosas integrales, la avena, la quima, son de mucho más calidad para estos efectos que a lo mejor una harina blanca. Esas son las claves más importantes para quemar grasa. Recuerden, lo más importante es ganar masa muscular que eso nos va a ayudar a tener una buena salud y cuando seamos adultos mayores a no tener también tantas consecuencias por tener baja masa muscular. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Cuídate! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!